que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un video informativo del server de ucrack que lo queremos reabrir nuevamente que cosa es ucrack? ucrack es un server de mods no premium que realmente comenzó como una parodia una parodia a ucrack el server ucrack yo simplemente le puse ucrack por querer hacer una parodia del server de ucrack es donde yo juego que es es un server privado de ucrack pero dije bueno yo voy a hacer una parodia creando un server que se llama ucrack y yo comencé haciendo el server creando creando un server de mods para no premium pero con un gigabyte yo lo pagaba y estaba me metía a jugar y hacía como una medio parodia del server de ucrack como que era mejor que el server de ucrack pero realmente después la gente le comenzó a gustar lo que el server porque era para premium y no premium y todo el mundo podía entrar nos divertíamos bien tenemos un raical tenemos raical donde nos metíamos a charlar y todo eso bueno este video es más que todo para informarles que lo queremos volver a abrir casi todas las veces que hago directo en twitch me preguntan cracker y cuando vas a volver a abrir ucrack o cuando tendremos ucrack nuevamente ahí viene el guardia de seguridad que ya se ha hecho famoso que en todas las noches sale bueno entonces me pregunten me dice cracker cuando va a volver a abrir ucrack entonces le digo yo ya pronto ya pronto pero ese ya pronto nunca llegan porque por varias razones primeramente porque hay que dedicarle algo de tiempo al modpack hay que compatibilizar probar lo que no crashe hay que hacer varias cosas y además eso es lo que más no ha retrasado ha sido digamos la plata el dinero gente este vídeo quiero que lo sepan muy bien y la aclaro que el mundo no es para pedir ni nada este server es de ustedes si ustedes quieren tener ucrack tenemos que donar gente así de sencillo yo simplemente me voy a encargar en que el server se mantenga on que el server los crash pues tratar de resolverlos y todo eso pero que mantengamos el host va a depender de ustedes este vídeo lo hago porque si queremos que vuelva a ucrack nuevamente necesitamos que ustedes ayuden que ayuden donando yo aquí simplemente les pongo los precios para que vean los precios de cómo está este donde estamos comprando normalmente los que sentimos vps que una de las páginas en las cuales considero yo de que están los precios más accesibles para nosotros no así la para nosotros así que como pueden ver vean tenemos el server de 500 megas que esto no nos sirve para nada serían tres dólares entería el de un gigabyte son cinco dólares tampoco no funcionaría porque si lo queremos con mod pues y para 15 personas tampoco el de 2 gigabytes creo que mucho menos tampoco porque 20 personas para la cantidad de personas que entran es muy poco el que queremos contratar es este que de 4 gigabytes que es para 40 personas creo que con eso podríamos empezar gente son 20 dólares ok son 20 dolarito lo que necesitamos digamos recoger para poder comprar el host comprar el host y que sea de ustedes yo simplemente se lo pongo a ustedes abajo va a estar el link de del paypal donde ustedes pueden donar ok miren lo que estoy haciendo esto este vídeo no es para que ustedes gente para que ustedes el donen precisamente porque estoy pidiendo no esté esta donación ustedes lo van a hacer únicamente gente porque quieren que reabramos yo qué beneficio va a tener la persona que donde la persona que donde simplemente va a ser vips por ese mes que donde va a servir en en yucra y va a tener algunos comandos como fly el varios set home y algunos otros privilegios no yo no sé bueno los administradores sabrán que existen un montón de privilegios no ustedes saben cuáles son los privilegios de los vips hay un montón de cosas a lo mejor se le dará una quarry algunas alas para volar yo qué sé bueno habrán algunos privilegios para las personas que que donen y simplemente van a ser vips y iba va a ser mantenido por ustedes mismos no van a ser mantenido por teniendo yo este vídeo le vuelvo a recordar no estoy haciendo por pedirle a ustedes no simplemente es para que ustedes mantengan el servicio ustedes quieren el server que regrese yo creo que ustedes tienen que donar ok sería bueno que quisiéramos esto ok y de cuánto la donación se que mucho más secreto cuánto puede donar lo que tú quieras tú puedes ser vips que donen 50 centavos un dólar dos dólares tres dólares cinco dólares lo que te quieras donar lo que tú quieras no vas a hacer ok simplemente donas y hasta con que ayudes eso es todo y vamos a estar haciendo directitos en twitter en twitter en tweets perdón y vamos a meternos al raica a conversar no a pasarla bien con mods no ustedes con conmigo no para cuernos separa premium y no premium que es lo más importante así que gente si queremos decir que volvamos a abrir el server eso depende de ustedes ya no depende de mí depende usted ya el pack ya casi está preparado los administradores roque kiva chaco están en el plan preparando el pack verdad ya lo han estado probando y todo eso y vamos a ver qué podemos hacer así que abajo el link de del paypal donde ustedes pueden donar se llama cracker donaciones ok cracker donaciones no es mi no es mi paypal de que utilizo de youtube verdad no sino que el paypal del server yo le he puesto cracker donaciones para que ustedes donen directamente ahí para el server ok todas las donaciones que lleguen ahí pues lógicamente que después yo me comunico con las personas les voy a estar escribiendo algo a su correo probablemente para darme cuenta de para darles el VIP y todo eso también no olviden que abajo también si ustedes quieren comprar un server acá está mi el link de referido gente del link donde ustedes se pueden venir a comprar el host ok ahí abajo dice host baratos no ahí le dan clic ahí y se pueden venir a comprar este host este algún host de minecraft no así que nos vemos gente espero que les gustó este video no olviden de darle un like un like grande si gente para que más gente llegue a esto y se de cuenta del server demo no premio no premio no premio para ustedes nos vemos